Un altavoz con conexión wifi y bluetooth y sonido de gran calidad que también permite controlar dispositivos o realizar tareas llegará pronto al mercado. Con el Panasonic refuerza su posición en la gama de sonido doméstico portátil, pero la función principal del Panasonic SCGA10 es la de darnos buen sonido y la marca se ha esforzado en una caja de dos vías y tres altavoces con dos unidades para los agudos y una de graves. Los altavoces de agudos son de cúpula de seda de 20 milímetros de diámetro como en altavoces de alta gama, van montados en la parte frontal a 45 grados. Para ofrecer una dispersión del sonido de 180 grados, de esta forma amplían la zona útil de escucha y aumentan el tamaño percibido de la escena sonora. El Panasonic SCGA10 es un altavoz inteligente con asistente de Google, esto significa que reconoce todas las instrucciones vocales que le demos o que le preguntemos. Puede reproducir música pero también puede decirnos qué tiempo hará mañana, también podremos controlar a través suyo otros dispositivos que sean compatibles con el sistema de Google. Incluso cuenta con una función multihabitación que permitirá combinarlo con otros altavoces iguales o con Chromecast. De esta manera podemos controlar un sistema de audio que llene la casa de música controlado por nuestra voz.